El año 2019, 690 millones de personas padecieron hambre en el mundo. Se proyecta que para fines de este año, 84 millones llegarán a la pobreza extrema. Cuando se reduce el ingreso, aumenta la pobreza y las dificultades para acceder a los alimentos nutritivos, lo que podría generar enfermedades que incluso pueden llevar a la muerte. Hoy, cerca de 3 millones de chilenas y chilenos no reciben regularmente alimentos nutritivos y saludables. Las comunidades rurales, los pueblos originarios, niñas y niños, mujeres y las personas mayores son los más afectados. Estas cifras se potencian en medio de una pandemia. Trabajando juntos, podemos transformarla en una gran oportunidad, una ocasión para cultivar, nutrir y preservar con mayor igualdad y justicia. A diario convivimos con verdaderos héroes que, sin capa, son el motor del desarrollo económico de nuestro país. Mujeres y hombres son protagonistas y responsables de mantener nuestra salud y nuestra seguridad alimentaria. Héroes que trabajan en 1.100 ferias libres desde Arica a Punta Arenas y que alimentan al 70% de nuestra población con verduras, frutas y pescados frescos. Héroes que gestionan más de 300.000 empleos en todo el país. Héroes empoderados y conectados con sus consumidores, que se han adaptado y creado nuevas formas de comercialización. Héroes que garantizan la calidad nutritiva de sus alimentos. Héroes que aseguran la presencia de miles de productos, incluso en condiciones adversas. Héroes que preservan y protegen la biodiversidad de los alimentos. Verdaderos quejotes que con sus escudos aseguran una alimentación saludable y un sistema alimentario sostenible para todas y todos. No lo olvides, mientras tú apagas la luz para descansar, héroes y heroínas de la alimentación la encienden por ti.